Bienvenidos a las personas que están en regiones, a las alumnas nuevas y alumnas a este primer nivel de Bioenergética Sanando Tus Emociones. Ahora en el mes de junio vamos a empezar el segundo nivel y lo primero que le quiero decir es que se tienen que sumar al grupo que está en Facebook, que se llama Curso Online Bioenergética Primer Nivel para que lo hagan, porque ahí después les voy a preguntar respecto a las evaluaciones del primer nivel. Este curso tiene una evaluación que es de 10 preguntas abiertas y tiene el objetivo de que esas 10 preguntas ustedes las respondan de la mejor forma posible porque les va a otorgar mucho lenguaje. Lenguaje, cuando ustedes respondan, ustedes me envían la evaluación, yo la reviso, no se le coloca nota, el objetivo no es ese, sino darle una retroalimentación a ustedes para que puedan implementar después la técnica de la mejor forma posible, pero además adquieran lenguaje desde la clase 1. Y no digan, me duele aquí, sino que clavícula, este es lo que le dio más toide, respecto a los precursores de la técnica también, que vayan como al callo de las preguntas que le va a hacer su paciente o consultante cuando ustedes lo implementen, que les da mucha seguridad. Ya, las personas que se sumaron, prendan las cámaras, vamos a empezar entonces. Vamos a silenciar acá a Lelita que se está conectando recién. Así que, hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya, vamos a compartir pantalla. Ya, como les decía, bueno, Bioenergética es el nombre del curso, en realidad, la Bioenergética Sanando Tus Emociones, y les va a servir para qué? Para liberar, además de las contracturas que son crónicas, les va a servir para eliminar las rabias, sus miedos, las penas retenidas, sobre todo para tratar ciertas ansiedades, angustias, depresión, bloqueos emocionales y energéticos. Para eso les va a servir. Cuando ustedes les pregunten, aparte de las contracturas que son crónicas, para las que manejan ya la técnica del masaje, sumamos algo que es fundamental en la vida, que son las emociones. Entonces, ustedes van liberando, circuito por circuito, esa es emocionalidad. Bueno, ¿y cómo se define en verdad la terapia de Bioenergética? Es una técnica terapéutica, que es auxiliar a las psicoterapias corporales, y esto es súper importante porque es diseñada por Alexander Lowen y William Reitz. Lowen es un libro que yo les voy a enviar, quien crea el análisis bioenergético, y su maestro fue William Reitz. Este último, Reitz, descubre que nosotros los seres humanos reaccionamos ante distintas circunstancias del medio, del medio externo me refiero. ¿Por qué? Porque los seres humanos encontramos algunas situaciones súper estresantes y peligrosas para nosotros. Por ejemplo, tomando el caso de la Andrea, de su hijo que tiene bruxismo, vamos a ponernos en el supuesto, en el supuesto, que a ese niño de tres años hoy día le digan, oye, no llores porque los hombres no lloran. Entonces, él reprime la emoción del llanto y reprime la mandíbula, que es el músculo macétero. El músculo macétero se encuentra acá, ¿lo ven? Aquí, en esta cavidad. Entonces, aprieta su mandíbula y acá está la energía, pasa rabia, no llora, porque obviamente si está llorando es porque tiene alguna rabia, etcétera. Entonces, el músculo hace esto, se cierra, ¿lo ven? Se cierra. Ya, y esa contractura se queda alojada en la mandíbula y en ese músculo macétero. La gran diferencia, que en el caso de la Andrea, según lo que ella me estaba relatando recién, debe venir de otra, creo que te decía, de otra encarnación. Porque está, es un bebé, tiene tres años recién. Pero si a esa persona le dicen, oye, los hombres no lloran, no llores, no llores, no lloren, transformamos un adulto desconectado de sí mismo y con problemas de rigidez, rigidez emocional, porque reprimió esa emoción que es natural, si el problema es otro. El problema es cuando pasamos de la pena al sufrimiento. La rabia está bien. El problema es cuando pasamos de la rabia a la ira. Ese tránsito es el que nosotros tenemos que tener cuidado y es cuando se genera un trastorno y te cambia, ¿qué cosa? Desde la mirada de la bioenergética reprimes la energía, la emoción y cambia la corporalidad. Entonces, me hace mucho sentido cuando el niño es súper rabioso y no tiene, como, se frustra muy rápidamente. Entonces, eso es lo que le va a servir harto, harto, esta técnica. Así que, qué bueno que hayas tomado el curso y que tú se lo puedas implementar porque no todos, por ejemplo, yo no hago tratamientos para bebé. Entonces, siempre les digo a las mamás mejor que ellos aprendan. Así que, eso es súper bueno que tú, porque no se quedan quietos, excepto con la mamá. Entonces, es como una hora de irte por circuito, trabajando circuito por circuito. Ya, continuemos. Ya, entonces, esta es pregunta de evaluación, que quiénes son los precursores de la bioenergética, entonces, Alexander Lowen y William Reitz, es bien científica esta técnica, son médicos, psiquiatras, psicoanalistas, son austríacos. Reitz, no todos lo saben, pero fue el primero que habló de la teoría de Lorcón. Y bueno, como todos los avanzados para su época, fue expulsado del colegio de psiquiatría. Ahí están ellos. Bueno, Reitz es el padre de las terapias corporales. Hay dos formas de ver el análisis bioenergético. Una, el que ustedes están estudiando, que es a través del masaje terapéutico, del movimiento energético, de la circulación de toxinas, de la circulación en sangre, y otras son a través de los movimientos corporales. Lo de los movimientos corporales, yo enganché con esta técnica en el año 2007 porque me la implementé. ¿Ya? O sea, así empecé, me gustó, me fascinó, me hizo mucho sentido para mi propio tratamiento. Pero, yo cuando la practiqué, había que tener una sala de bioenergética. Y eso es a través del movimiento, de los gritos, de sacar las rabias, no sé si ustedes han visto esas técnicas que se utilizan. Entonces, para eso hay que habilitar una sala, una sala especial. en cambio, a través de la técnica que estamos hoy día estudiando y vamos después a seguir, tú necesitas tu camilla, tu espacio de trabajo y las personas enganchan más con esto. La otra para que se imaginan ustedes es como la respiración holotrópica. Entonces, hay mucho grito, hay mucho movimiento en el paciente, es otro trabajo que hay que hacer. Ahí me saltó una lámina, volvamos atrás. Ya, entonces, como psicoanalista, Ray dijo, bueno, aquí, el tratamiento del individuo tenemos que hacerlo en el carácter de las personas y él define que el carácter es como la forma de estar y ser en el mundo, tanto en el ámbito corporal como psíquico. Entonces, dijo, bueno, acá hay algo que le está pasando a las personas, tienen el síntoma, como por ejemplo un trastorno ansioso, depresión, crisis de pérdida, pánico, pero lo que hay que tratar también es este carácter neurótico que tiene la persona. Incluso define el carácter como una forma de estar y ser en el mundo, en el ámbito corporal como psíquico. ¿Por qué suma el ámbito corporal? Porque a través de la represión de las emociones el cuerpo cambia. El cuerpo cambia sin duda porque uno va creciendo y va entrando en edad. Pero si ustedes se dan cuenta, hay personas que verdaderamente están como acorazadas, pero también tienen una mochila y se van jivando hacia adelante, ¿cierto? ya. Hay otras que su emocionalidad queda en la zona del pecho o del timo. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte que ellas tienen, uno va entrando en edad y grasita y lo típico que vamos teniendo, pero como que esto crece, no sé si se han fijado. Entonces, corporalmente, la conducta, el carácter de la persona es ponerle el pecho a las balas. Entonces, la persona se rigidiza, unas se van hacia adelante, otras le sacan el pecho y ahí es cuando hablamos de estructura corporal y cambia esta estructura corporal. Yo me acuerdo cuando estudié esto en el año 2006-2007, el libro que yo les voy a mandar, tienen que leer solo con mucha calma, mucha tranquilidad porque van cambiando las corporalidades del cuerpo y uno se fija. Entonces, tú vas sacando y vas conociendo a las personas, vas diciendo, ah, esta tiene mucha mochila, esta le coloca el pecho a las balas. En el hombre es más complejo porque el hombre tiene, por estructura corporal, tiene más coraza, pero entre más coraza tiene, más dolor hay. Después se van a ir dando cuenta con el tiempo cuando ustedes lo vayan poniendo en práctica. Bueno, y en el caso de la mujer igual. Por ejemplo, Jennifer, que me contabas tú que sufriste de obesidad un tiempo, claro, es la coraza. Es la coraza que tú debes haber traído, igual que el hijo de la Andrea, pero de mucho más atrás y al final es como que el almita es pequeñita. Entonces, es tan suavecita, tan intuitiva que necesitas protegerte. Eso es en el fondo. Entonces, en el hombre, yo también trabajo con muchos pacientes varones es complejo porque además hay algunos que hacen ejercicio y van a tener que aprender a diferenciar eso. Pero va a ser súper entretenido. los anillos de contención muscular, entonces, Reitz propone siete anillos de contención muscular que se produce una pulsación que son, les voy a explicar lo que es la contrapulsación y la pulsación, perdón, la contrapulsación el cráneo, los brazos, las piernas que son los anillos de tensión que nosotros vamos a ir después aplicando la dienergética. Lo más, una de las cosas importantes que yo quiero que se graben porque les va a ser bien cuando expliquen la técnica que Reitz es un científico, es inventor, esta PowerPoint se las voy a enviar por si acaso, es médico, es psiquiatra, es psicoanalista. En el aprendizaje, chiquillas, no se preocupen porque yo trabajo de las tres formas. Recuerden que yo he hecho docencia en la universidad y aparte que soy periodista, entonces trabajo los tres canales de comunicación para los alumnos, el kinésico, el visual y el auditivo, entonces de todo, está grabado, está en audio y está para que ustedes lo lean. Entonces les va a entrar por esta forma, por los tres canales de comunicación, para que no se estresen en anotar, si quieren anoten, sí, pero no se estresen porque en todos los cursos que yo hago los pueden repetir después en forma gratuita porque la única forma que uno aprenda bien es por repetición y la práctica te va a dar el éxito en definitiva, a que te vaya bien. Ya, entonces, ¿por qué les digo que es súper importante? Porque la persona te pregunta, oye, ¿de dónde viene esta técnica cuando son un poco más cuadrados? Ingenieros, qué sé yo. Es un científico, un inventor, un psicoanalista, ellos existieron, Reitz fue expulsado del colegio de psiquiatría, como les dije, bueno, como todas las personas que son un poco más avanzadas en la época, siempre estos cambios son rechazados, y él habla del acorazamiento y sin duda sus pacientes, qué es lo que empezó a hacer y por qué fue expulsado, por qué empezó a tocar. Ya no era el típico médico, psicoanalista que estaba en el diván porque en ese tiempo habían otro, no estaban en camilla, era como un diván o un sillón y lo expulsan. Estamos hablando del 1897, imagínense. Bueno, después fallece en el 1957. Ahora, Reitz dispone que nosotros los seres humanos tenemos enfermedades mentales pero en verdad hay que tratar la emoción para liberar la mente. Y estas tensiones se transforman en crónicas. Lo crónico usted sabe que se define como lo que es sostenido en el tiempo. Entonces, elabora este sistema de curación que consiste en el desbloqueo progresivo de los segmentos. ¿Por qué habla de los bloqueos progresivos de los segmentos? Si ustedes se fijan acá a su mano izquierda, yo les coloqué un individuo que tiene un flujo interrumpido, interrumpido. ¿Por qué? Porque en otras técnicas, como ahí alguien me está diciendo que conoce el Reiki, en otras técnicas los meridianos son en vertical. Acá no. Los circuitos y los bloqueos emocionales están en horizontal. Entonces, se corta. Entonces, este individuo está bloqueado. ¿Por qué? Porque está en esta existencia o en otras, ya que al principio integramos la encarnación. Tiene mucha culpa, mucha duda, mucha negatividad, hostilidad en su vida. Y vamos a partir de la base que para que el ser humano vaya fluyendo bien, tiene que estar limpio. Es como que tu canaleta, tu chacra, como ustedes quieran llamarlo, tus meridianos, etcétera, tienen que estar limpios. Y eso es lo que vamos a ir nosotros aportando con la bioenergética. La bioenergética, cuando tú la aplicas, modifica la estructura corporal, la estructura mental, eso si quieren escribirlo. La bioenergética modifica la estructura corporal, psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque va liberando, pues va movilizando. Entonces, Raid entiende que la personalidad funciona en ciclos de tensión y liberación. Entonces, aquí yo les voy a decir cuál es la tensión. Me ven bien, ¿cierto? Sí, ya. Yo paso una rabia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la rabia tenso, por ejemplo, el estómago, que sería el circuito de tensión del anillo torácico. Entonces, lo tenso. Y ahí hay una tensión. Entonces, lo que hago es esto. Entonces, va por años, 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 y al final que lo que hago es igual que una tela cebolla. Voy creando corazas, 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 corazas. Y esas son las corazas que yo tengo que ir liberando. Por eso, yo les recomiendo que esto es un tratamiento. Un tratamiento de al menos cuatro sesiones. Y en la primera sesión, para las que alcanzaron a hacer el video, se hace la anamnesis, que es el proceso de entrevista terapéutica. Y ustedes, en el proceso de entrevista terapéutica, deben hacer el adentramiento, los medicamentos que están tomando, si tienen el diagnóstico médico, etc. Si están tomando medicamentos, el proceso va a ser un poquitín más largo. Aunque en la primera sesión, les va a hacer efecto, porque van a vivirse un proceso de purga. El proceso de purga lo pueden manifestar y no se lo dicen a su paciente. Ustedes le dicen que podría sentir algún par de cosas, como por ejemplo, no sé, tener un dolor de cabeza, pero si no se asustan o lo van a predisponer psicológicamente para que eso les pase. Porque, ¿qué es lo que manifiesta la persona? Vómitos. Algunas personas se pueden marear, por eso que tiene que ser lento. ¿Por qué? Porque ustedes están moviendo emociones. Y esas emociones, yo tuve un caso que lamentablemente borré el video, pero sí lo voy a rescatar, creo que lo subí del Facebook, de una señora que me autorizó a publicar su video, que un día yo le estaba, estaba en una clase, ella tiene sesenta y tantos años, y liberó una emocionalidad de un duelo. Entonces, fue un llanto explosivo, daba saltitos en la camilla, ahí hubo que otras alumnas que manejaban otras técnicas me ayudaron. entonces, como que su purga, claro, en el curso estuvimos dos días, ocho horas, ahí cuando estábamos practicando, entonces su purga fue muy, muy profunda. Fueron unos llantos que venían del alma porque estaba botando ella un proceso de duelo que era de su mamá. Entonces, hay algunos casos que en la primera sesión van a hacer este proceso de purga sí o sí. Y ahí es el acompañamiento natural que ustedes deberían hacerle de forma tranquila. Lo único que no tiene que hacer la persona es que es pararse la camilla. Lo único que no tiene que hacer es pararse la camilla porque se va a marear, se puede golpear, pegar, etc. Entonces, este proceso de liberación, tensión, porque esas preguntas de evaluación, ese es. Es que entra la energía incluso ustedes después se van a dar cuenta que hace una contrapulsación y ahí entra el concepto de contrapulsación. Esto es la contrapulsación. El músculo hace esto. ¿Lo ven? Sí. Así. Ustedes pasan la manito y le hacen la terapia porque se toca y empieza el músculo así a saltar. Igual que el reiki, cuando ustedes sienten la energía, pero ustedes tocan el músculo y empieza a palpar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el organismo, que es un organismo multidimensional, empieza a decir, chuta, ¿qué está pasando? Y empieza a pulsar. Y ahí cuando empieza a pulsar, ustedes de repente están en el pecho y la persona hace la liberación. ¿La liberación de qué? Del llanto reprimido u otras cosas que pueda tener. Entonces, hay dos conceptos. Contrapulsación, liberación, tensión. Ya. Ya. Este libro que les voy a mandar es un amarillito que se llama El lenguaje al cuerpo, que es de Alexander Lohen, que fue obviamente el discípulo de Reitz. El anterior que anduvo con ellos como ellos, Lohen y Reitz, son los discípulos de Freud, en el fondo. Este librito amarillo es el que yo les voy a enviar a su WhatsApp cuando terminemos la jornada. Y además les voy a dar el libro que se llama Diccionarios de las Enfermedades. El Diccionario de las Enfermedades, no sé si alguien, yo creo que más de alguien lo puede conocer. Sale Enfermedad y Emoción. Enfermedad y Emoción relacionada. Entonces Lohen estudia esta relación de mente-cuerpo y descubre que nosotros los seres humanos reaccionamos controlando las situaciones a través de qué? De corazas musculares. Este concepto es importante. ¿Qué es la tela de la cebolla que yo les decía? Es como que en el centro de la cebollita está toda la emoción. Y eso se llama lo que está por fuera se llama coraza. ¿Y qué es lo que es una coraza muscular? La coraza es un mecanismo de defensa. Y son las que causan una serie de trastornos psicológicos, emocionales y físicos. Entonces la mente guarda información y lo hace el cuerpo. Y aquí yo le sumaría algo. Que nosotros guardamos información en el inconsciente donde está el trauma y que queda en el cuerpo físico, emocional y mental. Físico, emocional, mental y le agrego otro en el plano energético espiritual. Queda ahí. Entonces cuando se activa el trauma a nosotros se nos activa un trauma que tenemos desde no sé a los en el viento uterino por ejemplo pasamos un trauma cuando íbamos a nacer y tenemos un trauma tal vez con los espacios cerrados. Entonces ese trauma en el bebé queda en su cuerpo físico, espiritual y mental y en el inconsciente y el trauma está definido como una emocionalidad negativa y ese trauma que lo tenemos en el viento uterino queda en nuestro cuerpo mental, emocional, físico y espiritual y lo podemos manifestar a los 45 años. No sé, a lo mejor estamos encerrados en un ascensor y se nos activa el trauma y ese trauma se activa a través de una crisis de pánico, un proceso ansioso, una depresión crónica o una cefalea muy intensa. Entonces lo que hay que tratar me estoy yendo a otra línea pero que igual tiene que ver con la bioenergética y con la manifestación de ese paciente. Como el tiempo no es lineal lo que hay que tratar es vientre uterino. ¿Me siguen? Perfecto. Eso es lo que hay que tratar en tu hijo Andrea. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta el momento? Ya, ninguna. Continuamos. La aplicación de esta técnica disminuye todas las tensiones musculares crónicas que están presentes en el cuerpo justo con otros beneficios y para las que manejan masaje tiene todos los beneficios de cualquier masaje más lo que les dije antes. Las toxinas, la emocionalidad, etc. Ya, acá en esta lámina hay un flujo ininterrumpido del cardio del corazón. Ahora, como tengo limpio el chakra del corazón ¿qué es lo que pasa? Que estoy conectada con la espiritualidad, conectada con la apertura, con el amor, con la caridad versus el otro segmento que está todo está todo interrumpido. Acá no, acá fluye libremente y nosotros lo que tenemos que tender es hacia nuestra fluidez y cuando las personas dicen oye, pero tú tienes que fluir, es súper difícil como fluir con la vida, pero para poder fluir con la vida o para que nosotros fluyamos en distintos ámbitos estamos hablando de esto. que nosotros este flujo lo tengamos limpio, nuestros canales limpios. Entonces aquí está como bien estamos conectados por ejemplo con la seguridad, con el equilibrio, con el placer, con el amor, vamos limpiando nuestro corazón y para eso hay distintas técnicas, bioenergética, reiki, healing, touch, vías pasadas, no sé, constelaciones, cada uno elige su camino. Ahora, como definición, como definición, la bioenergética es el estudio de la personalidad humana en función de los procesos energéticos del cuerpo. Eso es pregunta de evaluación, que lo que es la bioenergética es el estudio de la personalidad humana en función de todos los procesos energéticos que tiene nuestro organismo nuestro cuerpo. Hay una relación entonces entre la mente y el cuerpo y tenemos patrones de tensión corporal. Los patrones son los ojos, el cuello, la mandíbula, los hombros, el diafragma, la espalda, los glúteos, las rodillas, pies y tobillos. Entonces acá estamos con el flujo ininterrumpido. Vamos a parar acá. Hola Karo, ¿cómo estás? Bienvenida, no te preocupes porque la PowerPoint se las voy a enviar y estoy grabando para que lo veas de nuevo. Ya, muchas gracias. Yo lo sé porque tienes un tema personal. Y tú te puedes sumar a las próximas clases del primer nivel gratuitamente. Así que relájate y disfruta lo que queda, ¿ya? Ya. Ya, continúo. entonces lo importante es que nosotros tendamos a esta y su paciente, es esto lo que yo voy a trabajar, el flujo ininterrumpido, energético y de todo. Tengo que poner un mouse porque es súper delicado el cursor. Ya, ¿en qué consiste una sesión de terapia bioenergética? La presión primero que todo se hace suave. Esto no es como el masaje de tuina o la digitopresión, sino que primero tenemos que hacer un proceso de seducción de la musculatura. Se puede hacer, yo lo aprendí, en el suelo, pero es mucho más cómodo hacerlo en camilla. Ahora, ¿podrían hacerlo en el suelo? Sí, claramente que sí. Yo lo aprendí en el suelo. Con la diferencia tenía 26 años. Pero, claro, hay que tener esta elasticidad, las piernas, todo un tema. Porque yo me acuerdo cuando lo aprendí, igual estaba calambraba. Porque, obviamente, la costumbre y la fluidez también que uno tiene que tener. Pero yo lo aprendí en el suelo. La presión tiene que ser suave, de acuerdo a la tolerancia de cada persona, de cada paciente. Esto va a permitirle siempre restaurar toda la flexibilidad, elasticidad y el funcionamiento de todo el sistema muscular, pero además de todos los sistemas del cuerpo. Súper beneficioso para tu sistema inmunológico. y un poquito más adelante les voy a hablar de los beneficios. En verdad, en la primera sesión, la persona sí va a sentir alivio y se los va a manifestar. Ahora, les voy a enseñar después que tienen que limpiarse, porque las personas le dicen, oh, me sacaste como una mochila que tenía encima. Y vamos a ver cómo vamos a quedar nosotros. porque por lo menos la primera sesión si es cuerpo completo es una orilla y 20 sumado al proceso de agnesis. Ahora, por ejemplo, acá el bruxismo lo podemos aliviar a través de esta terapia así como nuestras ansiedades, miedos, crisepánicos, depresión, contracturas musculares que son crónicas. Acá, el bruxismo está relacionado directamente con la ira, con la rabia que guardamos esa emoción y no sabemos liberarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contraer? Contraen los músculos de nuestra mandíbula de nuestro rostro. Se contraen. Entonces, siempre como que la persona está enojada. Y después, esta contracción que se provoca con mucho tiempo provoca y se gatilla la enfermedad. Como por ejemplo, el bruxismo u otra. Porque hay otras enfermedades que se provocan como por ejemplo la cefalea. La cefalea que está acompañada con vómito y mareo y dolor de cabeza. No la... No el dolor de cabeza. Entonces, podemos liberar, liberar todo lo que está contraído con bioenergética. ya. Acá está clarito. Una persona que está con todas sus emocionalidades guardadas y toxinas, sangre, energía, humores. Los humores son las bilis amarillas, las bilis negras, lo tiene todo retenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Nosotros, liberar circuito por circuito. De acuerdo a mi experiencia, el primer circuito, ustedes van a hacer su circuito como ustedes quieran, pueden empezar por la espalda, por la cabeza, no. Pero, generalmente, generalmente, la persona cuando está enferma es porque tiene bloqueado este circuito, el primero. Entonces, se desconectó de sí mismo, entendiendo la espiritualidad no como un dogma o una religión, sino como una espiritualidad de la conexión con tu ser interior, que se llama My Self. Para los que estuvieron en la charla que yo di el jueves pasado de bloqueos emocionales y energéticos, está la triada, que hay una triada hay una triada, la triada está así, es una triada, está grabada la charla, es una triada en donde en el vórtice izquierdo está el corazón, el cardio, después en la punta está el pensamiento y en la otra está el actuar, entonces está unido la emocionalidad, lo cognitivo y el actuar. Y esa triada es la triada perfecta en donde está la sincronía del flujo del pensamiento, del actuar y un flujo energético. Ahí aparece. y acá sesión, en realidad nos viene de una alternativa para modificar toda esta coraza para modificar la estructura psicológica y con ello se recobre información, el paciente recobre información y empieza a hacerle sentido. En psicología se llama Insight, pero como yo no soy psicóloga, estudié técnicas transpersonales a lo largo del tiempo, yo les digo, empiezan a cachar, empiezan como a darse cuenta, a darse cuenta de ciertas cosas que ellos empezaron a programarse y empezaron como a tener estas corazas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Lo que sucede es la mente está sucediendo en el cuerpo y viceversa. Eso es algo que instauró Lowen. Por ejemplo, vamos a hablar de la emoción de la ira. La ira y te calza perfecto, Andrea, la ira los ejemplos y ahí fíjate en tu hijo. La ira produce tensión y una carga en la parte superior de los órganos del ataque. Entonces, cuando la persona tiene ira muerde mal y se provoca el bruxismo. Los dientes, los brazos están contraídos, siempre son personas que están súper sonrojadas. Los puños están apretados, entonces, la contracción de su boca obviamente genera esa tensión porque está alojada la ira y reprime todos los circuitos que son los órganos del ataque. ¿Cuáles son los órganos del ataque? Los dientes, los brazos, los puños. Y eso hay que liberarlo. Los patrones de tensión entonces son los que provocan toda la serie de trastornos emocionales, psicológicos y no se manifiestan en forma aislada, se manifiestan en forma continua porque uno afecta al otro. Entonces, si alguien viene afectado por el, ya, sigamos con el bruxismo, ¿qué es lo que va a generar? Después, se fallea, después va a generar problemas en la columna, ahí, del cursor. Después va a generar problemas en la columna y va a seguir con los circuitos de abajo. Entonces, la persona que tiene problemas en, voy a poner un ejemplo de la espalda baja porque la espalda es alta, media y baja. Si tiene problemas en la cervical o en la zona lumbar, les aseguro que ese problema empezó arriba, en la cabeza, se empezó a desconectar. O sea, por eso que siempre yo creo que hay que empezar con el primer circuito. Ahora, estos patrones de tensión y estos trastornos van repercutiendo en todo el cuerpo físico y se fija a nivel muscular y se producen todos los bloques que impiden esta libre circulación de energía. es como un círculo vicioso en definitiva porque se provocan los bloqueos energéticos y afectan la salud física emocional y mental. Beneficios de la bioenergética remueve la energía emocional, aumenta la absorción de los nutrientes porque me voy conectando más, se va removiendo las toxinas, entonces, por ende, voy a tener una mejor absorción a través de la alimentación de los nutrientes. restablece el equilibrio físico, mental y emocional, desbloquea la energía en sangre que ha estado entancada e impidiendo la actividad del funcionamiento normal del organismo y del sistema. Regenera la energía vital, como ustedes quieren llamarle, ki, chi, energía vital, prana, libera la ansiedad, el enojo guardado y contenido, elimina todas las tensiones crónicas acumuladas, restablece la circulación del flujo de energía, ayuda a la sangre a retirar los desechos, ¿por qué? Porque todo circula, entonces se elimina la toxina, por eso que la persona después quiere ir más al baño, de hecho hay algunas personas que les da diarrea, les da vómito, hay algunas que se marean, entonces ¿por qué? por esto, porque al final hace la oscilación, aumenta la actividad del sistema inmunológico, ayuda el sistema, al cerebro y al sistema nervioso al restablecer todo el funcionamiento del organismo. ¿Quiénes pueden realizarse la terapia? Personas adultas, adolescentes o niños siempre en presencia de sus padres, que les guste obviamente aplicarse el masaje, tiene que gustar que les toque, que los toque, está especialmente recomendada como un método preventivo, pero el problema es que no funciona mucho como un método preventivo porque la gente recurre a uno cuando ya está colapsado, ya está generada el trastorno ansioso, ya está generada la constructura crónica y vienen del psiquiatra o psicólogo menciono que no les es tan eficaz cuando este psiquiatra o psicólogo no ocupa las herramientas transpersonales sino que más bien ocupa las conductistas. Entonces al final tratan desde lo más conocido de la psicología, más conocidos desde la psiquiatría, que es más desde la medicina alópata, desde el medicamento. Entonces yo tengo hartos pacientes que son psicólogos y alumnos también que están integrando estas técnicas bioenergéticas u otras y obviamente les da mejor resultado, sacan a la persona un poco más rápida porque el gran problema de la gran frustración de los pacientes cuando recurren a uno o a ustedes si tienen consultas activas es que ya vienen de un proceso psicológico y él está un año del psicólogo. Entonces ustedes si se pueden meter a ver los comentarios en la fanpage los pacientes escriben y en la cuarta quinta sesión ya es rápido es rápido no es tanto y además que por lo menos mi forma mi metodología de trabajo la persona ya viene súper frustrada y ya ha gastado cualquier cantidad de plata y es como lo último que no creen porque al principio no creen y está bien que no crean porque yo yo considero que no hay que creer en nada que tú no experiencies ni en nada de lo que te diga el otro porque estas son experiencias súper individuales personales y el alma la conciencia del alma es de acuerdo a tu propia experiencia y en verdad que en la primera sesión sienten los cambios ahora respecto al cuidado y el autocuidado que tienen que tener ustedes bastante porque están trabajando físicamente y energéticamente y nosotros necesitamos también de esa limpieza esa limpieza después se la pueden hacer con o sea es rico que otro te haga esa limpieza yo por lo menos voy a enciender la encienden los micrófonos para que entablemos un poquito esto de las limpiezas ya yo hubo un tiempo hubo un tiempo en que si me enfermé y fui he ocupado tres veces a los monjes tibetanos fui a Brasil y de ahí este tema de la canalización y todo y ahí me fui a limpiar porque hubo un año que tuve un problema en la cabera me dolía la cabera me dolía el pie y yo decía bueno que raro y claro tú te limpias que el reiki que no sé qué pero en definitiva no es así no es tan así o sea uno necesita de otra persona que te haga ese proceso entonces yo por lo menos una vez al año me hago algo fuerte que me haga otra persona el reiki nos sirve si nos va a servir el auto reiki nos va a servir pero como estamos trabajando con el cuerpo energético con el cuerpo espiritual y con cosas que tienen de mucho rato nosotros necesitamos que otro nos limpie yo no sé si a ustedes les ha pasado Emma tu experiencia como reikista o como no sé qué otras técnicas haces como estás hola Dani yo 15 años que fui mazoterapeuta y una de las cosas que me alejé fue porque ella el cuerpo no me daba más mis piernas muy agotadas terminaba pero así exhausta sí entonces me alejé me alejé ya hace 10 años del mazoterapeuta ahí fue cuando conocí la terapia del reiki ya y es bonita la mazoterapia me encanta sí yo me alejé porque ya ya fueron 15 años ya mis muñecas no me daban más la espalda yo sé que hay posiciones que tú puedes hacer pero como dices tú es un trato emocional que uno porque la gente te viene a contar los problemas lo que pasa es que a las mazoterapeutas o a las personas que se dedican a hacer masajes desarrollan la intuición sin saberlo por un lado por otro hay que aprender a canalizar esa emocionalidad que viene del otro hay un desgaste físico sí hay un desgaste físico pero el desgaste mayor es este que estás diciendo tú que experimentaste que es el desgaste emocional y energético entonces uno debe recurrir a otro que sepa más que tú si siempre hay alguien que sepa más que uno uno va aprendiendo entonces yo recurrí en ese tiempo dije no yo necesito y como estaba metida en el tema de la canalización y todo dije yo necesito saberlo iniciar una sanación en el templo que es una experiencia maravillosa y se me pasó porque llegué a Chile y como tuna se me pasó y ahí aprendí dije ya yo una vez al año me tengo que hacer otra persona me tiene acá encontré un templo que está en Antofagasta que es la hermana Margarita que es una médium que lleva 36 años entonces el año pasado en julio me limpiaron de nuevo ella me enseña y todo pero no hay cosa más rica que te lo haga otra persona y fíjate que gracias al mazo terapeuta ya hace 10 años que soy maestra de reiki me quedé con el reiki en la final por lo mismo porque a través del reiki aprendí varios sistemas de reiki entonces aprendí a limpiarme ya que bueno como dices tú hay una cosa no hay como que te limpia no te tienen que limpiar no no hay como o sea tú te vas a hacer mil limpiezas yo me voy a hacer mil cosas pero siempre queda como el ganchito el ganchito queda entonces tú necesitas alguien que te Dani una consulta bueno yo estoy haciendo un proceso de rabia que yo sé de dónde viene porque yo me autocritico como terapeuta el bruxismo yo lo sufro de chiquitita igual que la otra compañera que tiene suñito de los 3 años pero hay tiempos que se me quita ya se me quita y después ahora estoy pasando una rabia bien grande pero con esto aquí te cuento esta técnica ¿tú te la puedes aplicar a ti misma? sí por supuesto pero lo que yo trabajaría en ti es vida pasada porque esa rabia viene atrás no está alojada ahora para allá tengo que mirar para allá tienes que mirar para atrás claro porque es lo que te dije yo delante esa persona de 3 años tiene todo esto como el tiempo como el tiempo no es lineal tú ahora tienes no sé qué edad X entonces generas ese proceso de rabia pero esta rabia no está conectada está conectada ahora pero viene de la raíz de acá entonces a través de alguna constelación la canalización que yo hago te sirve día pasado también tenemos que mirar para atrás de esa nueva y me hace mucho sentido porque como tú ya haces reiki y formas a nosotros se nos coloca la pendiente más pesada como ahora o sea Emma yo me puse en entrenamiento psiquiátrico nueve meses para estar acá donde estoy la psiquiatra me dijo si quieres ser Dani es lo que haces me dijo tú tienes que liberar esto por dos cosas por sanación propia gracias a Dios nunca tomé medicamento pero yo estuve nueve meses fuera lo que me costó que me echaran de mi trabajo entonces para tú poder tener resultados y formar personas tienes que estar pero top 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 entonces yo tuve que mirar algo que no quería mirar tuve que ponerme en tratamiento entonces es lo que eso es lo que pasa lo que no queremos mirar es que para que te vaya bien y los y los alumnos los pacientes los consultantes y y tú seas me imagino que tú amas esto al igual que yo tienes que sanar eso yo lo pasé por eso te lo estoy diciendo y no eres la única no eres la única que me lo ha manifestado hay muchas personas y por eso por eso disculpa por eso yo en el curso canalización porque a mí no me gusta no me gusta enseñar canalización ¿me entiendes? porque yo no te puedo enseñar a canalizar lo que te puedo enseñar es bueno pero para no alargarme en otro tema lo que te quiero decir que para hacer lo que estás haciendo vas a tener vas a tener que sanar lo de los tres años pero lo de los tres años no está en los tres años de acá porque tú a los tres años ya generaste eso viene de atrás y eso tiene que ver tiene que ver con el linaje tiene que ver con que tú ya eres profesora o maestra o facilitadora entonces la gente te sigue y recuerda que hay otra cosa que se llama merecimiento entonces en el mundo espiritual estoy hablando de canalización chiquita ahora pero para aportarle entonces todo sirve tú estás en el nivel 15 entonces tú te sientes como que avanzas y no quieres avanzar todo lo que tú quieres es como que avanzas pasas gigantesco veo que no avances ya eso es porque estás amarrada todavía a mí me pasaba lo mismo yo me desgastaba entonces yo quería avanzar y avanzaba y de repente pasaba algo y conectaba a los 40 años viejota ya a los 40 años conectaba con la niña de 15 ¿cachai? entonces no podía avanzar es lo que te está pasando entonces lo que hay que sanar como el tiempo no es lineal lo que hay que sanar es lo de la lo que pasó a los 5 perdón a los 3 a los 5 pero eso que pasó viene de atrás porque tú ya tenías manifestado en tu organismo la enfermedad que el bruxismo ¿no es cierto? claro ya tenías eso y eso tiene que ver con una ira que es la emocionalidad pero esa ira hay que ver de dónde viene si viene de 2 generaciones 3 generaciones 7 generaciones y te aseguro ¿te aseguro ya? no te aseguro que es un tema transgeneracional ¿cómo se puede lograr cortar? ¿ah? ¿cómo se puede lograr cortar? con tratamiento tienes que hacer un tratamiento tienes que hacer el mira puedes hacerlo conmigo con otro pero hazlo sí porque las mandíbulas ya no me dan más claro claro porque no no tengo bruxismo estoy apretando estoy apretando estoy apretando claro pues vas a romper los dientes si eso es lo que pasa sí se rompen los dientes ¿tú estás generica? ¿me puedo hablar con tu informe? sí generica no mira todos los que todos los alumnos y los todos los alumnos y los pacientes tienen acceso a valores preferentes conmigo y son súper perfectos me lo pueden pagar sesión por sesión o en cuota eso yo se los digo pero es eso lo que te está pasando gracias Dani te pasa eso también se puede hacer con mi hijo a través tuyo porque es muy niñito a través tuyo sí tengo una duda una consulta en realidad dime el tema de las emociones también lo podemos manifestar a través de la piel claro como manchas como como picazón mira el vitíligo la psoriasis los tumores o el acné exacerbado cuando yo les mando el diccionario de las enfermedades tú buscas la enfermedad y esa afección es lo que no me gusta de mí el significado es lo que no me gusta de mí que es el se llama como la autorrepresión lo que no me gusta de mí todas las enfermedades de la piel está asociada a esa emoción lo que no me gusta de mí entonces la pregunta es ¿qué es lo que no te está gustando de ti? es que a mi hijo el mismo que tiene bruxismo a él le pica el cuerpo pero todo el cuerpo le pica y no tiene nada no tiene manchas no tiene granitos no tiene nada solo le pica la piel tú habías gustado que la urticaria me dio urticaria a mí una vez cuando empecé a sanarme del proceso último que era para la certeza para yo estar bien a mí me dio urticaria un día tenía tanta tanta rabia que me enronché entera entonces ahí fue cuando aprendí con la gema que tiene una vieja seca de 70 años me dice Dani esto viene de atrás porque conecté con la rabia me sentí agredida y abusada y me enronché entera y de dónde venía del aire volvemos al aire al bruxismo y a la sensación de abuso entonces claro yo no tenía nada pero de repente me enronché así y florecí lo que ella me recomendó porque hay una parte que es química la neuroquímica por eso que es importante que algunas personas vayan al psiquiatra yo derivo a psiquiatra y a psicólogo en Santiago trabajo con ella y en región trabajo con el Pablo la antofagasta Marcela Serena y en Santiago más bien con gema no tienes que bañarse con agüita helada para que calme su su ira claro porque se enroncha entero entonces cuando anda nervioso le empieza a picar el cuerpo de hecho no se enroncha si su piel uno lo mira está normal no tiene nada bueno uno puede él lo manifiesta por dentro entonces cuando se pone nervioso le pica el cuerpecito pero es cierto tú no le ves nada pero es cierto que él lo tiene ya sigamos ¿alguna pregunta? yo puedo yo quiero hacer una pregunta no sé si tiene yo creo que tiene que ver el tema de cuando se cae mucho el pelo ¿se te cae o tienes? sí se me cae tengo tengo que tomar fui al médico tengo que tomar Bantux que es sin con biotina ¿cómo se llama eso? cuando se te cae el pelo alopecia alopecia claro si buscamos la enfermedad alopecia claro en el diccionario las enfermedades sale alopecia y la alopecia no sé si está considerada como una enfermedad de la piel pero si está considerada como una enfermedad de la piel seguramente es lo que estamos conversando que es algo que no te gusta de ti misma entonces lo que no te gusta de ti misma es lo que terapéuticamente hay que trabajar está asociado con el que mandan al dermatólogo ah claro si te mandan al dermatólogo está claro pero lo que yo trabajaría en ti es que lo que no te gusta es de tipo que hay que empezar a modificarlo cambiarlo uno dice de repente no hay que aceptarlo no necesariamente porque terapéuticamente uno puede ir trabajándolo pero que está asociado a la pérdida de peso que ella mencionó está asociado lo que pasa es que yo perdí peso pero yo me hice recientemente los exámenes están todos buenos todos todos pero es algo emocional o no es algo emocional claro claro porque me hice todos los exámenes una cantidad enorme para ver para ver todo todo lo que tenía que ver con mi cuerpo y salió todo bien claro o sea mejor que te hagas exámenes a mí me gusta cuando los pacientes tienen exámenes porque resulta que con los exámenes uno tú vas viendo los cambios entonces tú dices oye si la medicina alópata no te da una respuesta viene la medicina integral la que sea y tratas la emoción incluso lo que yo trabajaría contigo Jennifer es la emoción la reprogramación emoción reprogramación y igual la parte psicológica con un psicólogo ¿sabes por qué? porque tú bajaste de peso pero las personas que le hacen el no sé con qué bajaste pero bueno tiene que con lo que hayas bajado ya hay un tema psicológico también que tienes que cambiar y de forma natural estoy con varios especialistas ya muy bien no fue un especialista que o sea una dieta que viene a internet por ningún motivo estoy trabajando con tres tres especialistas y efectivamente una psicóloga ya regio claro trabajando con nutricionista también ya ¿qué más? antes de que estaba trabajando con otra psicóloga viendo el tema mío de personalidad pero quedamos en una sesión entonces no no puedo avanzar más en eso y lo pretendo pretendo seguir y si tengo que hacer terapia contigo obviamente lo voy a hacer gracias ¿sabes lo que yo trabajaría? el tema del merecimiento y de la autoestima eso eso es lo que claro porque por eso que las personas que se hacen ay no me acuerdo la operación siguen engordando después y no les resulta porque su mente está programada entonces hay que reprogramarla yo entré yo entré a un programa donde te te hacen una reprogramación y lo otro que me ha servido mucho es el tema de la meditación que es el reiki eso me ha servido bastante mucho mucho tiene que ver con las ansiedades tienes que hacer bueno hay una serie de técnicas que yo paso ya después conversamos para que no nos alarguemos tanto pero todo es interesante porque todos parten lo mismo ya sigamos otra pregunta corten los micrófonos por favor ya hay contraindicaciones también en esta técnica las embarazadas tienen contraindicaciones solamente después de los tres meses y tienen que tener mucho mucho cuidado con las personas que son recientemente operadas porque después de los tres meses de cualquier operación cualquier operación pueden hacerle la terapia bioenergética bueno tu cuerpo es la atención de la mente y si deseas conocer cómo has venido pensando ponle atención al cuerpo mírense ustedes mírense su espalda su pecho sus piernas para ver dónde han acumulado más tensiones emocionales de grasita también de todo luego pasa el tiempo y hay pequeñas señales porque siempre el organismo nos habla entonces nosotros tenemos que detenernos para ver qué nos está diciendo para escuchar ver y mirar qué es lo que nos está diciendo el cuerpo y eso ustedes van a hacerlo con un paciente ustedes tienen que mirarlo mirar la espalda mirar el brazo mirar su pecho qué es lo que pasa y ahí esta parte es súper importante estos son los anillos que nosotros trabajamos ya los anillos de contención muscular están unidos como un sistema unitario y el bloqueo de un segmento conlleva al desbloqueo del otro segmento tenemos el anillo ocular que se encuentra en la parte superior de la cabeza ojo músculos dentro y alrededor de la órbita del ojo ya acá cuando ustedes hagan la anemnesis tienen que preguntarle a la persona si está usando lentes de contacto y como hay ahora unos lentes que son intraoculares tienen que tener cuidado porque en el primer circuito pasamos por la cavidad ocular que son en el segundo nivel que son nueve módulos pasamos por cavidad ocular entonces es súper delicado le hacen una presión suave pero no sabemos cómo es el lente yo no sé las calidades de los lentes intraoculares ya anillo ocular se encuentra en la parte superior de la cabeza corresponde a los ojos a los músculos dentro y alrededor de la órbita del ojo la frente los músculos debajo de la cresta acá de la cabeza el cuero cabelludo donde la cabeza se junta con el cuello y el mandato autorepresivo que ¿por qué se llama mandato autorepresivo? porque es lo que reprime y lo que reprime es no veas no te des cuenta no mires después está el anillo oral que se encuentra en la mitad inferior de la cabeza en toda el área de la boca los labios la lengua la mandíbula los músculos que unen la mandíbula con la boca el mandato autorepresivo es no expreses no hagas sonido no llores no chupes no muerdas no hables el anillo cervical incluye los músculos del cuello y la garganta los músculos frontales es la expresión del llanto y la tristeza o sea los músculos frontales llanto y tristeza esto se llama la zona del puchero la zona del puchero nosotros cuando queremos llorar esto se mueve ¿cierto? empezamos así lo que nunca hay que hacer es tomar agua y decirle a una persona que no llore todo lo contrario que expulse por eso que las personas que sufren de un duelo no, estoy súper bien al año se enferman ¿se han percatado de eso? ya, porque ese proceso del duelo lo reprimieron como lo reprimieron no lloraron no expulsaron no vaciaron no botaron se lo guardaron y se enfermaron acá está el los circuitos dos momentos estos ya son los circuitos ahí está entonces el punto seis es el punto que se tiene que trabajar para limpiar esa zona del luxismo estos son los anillos que se trabajan ya este es el anillo cervical entonces los músculos del costado la expresión de la rabia los músculos de la nuca es relacionado con el miedo se encuentra nuestro autocontrol nuestras creencias el mandato tu represión no te dejes ir no sueltes el control ya me voy a detener acá resulta que en el organismo hay una división hay una división entre la razón y lo intuitivo entonces siempre duele como este músculo que se llama el esternocloidomastoide que es el que está acá al lado que va como un trapecio así y se nos hay una tensión y eso está relacionado con la emocionalidad del control porque definitivamente el ser humano desea y quiere controlarlo todo y no podemos controlarlo todo ya sabemos que hay cosas que se escapan a nuestro control lo que está pasando se escapa a nuestro control y los cambios salir de la zona de confort muchas cosas se escapan de nuestro control en definitiva yo creo que no tenemos el control de las cosas de ciertas situaciones que van pasando entonces por eso que se dice que en bioenergética se corta este algo porque hay una parte que es de la racionalidad y otra de la intuición entonces como son grupos que están unidos como el organismo multidimensional si yo acá pienso 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 todo el rato y me desconecto y control y la ansiedad la ansiedad nada fluye hacia abajo porque ya corté acá entonces ahí la respuesta de por qué se podría hacer de manera localizada el primer circuito para que la persona vaya sintiendo se vaya conectando y desde la primera desde la sesión uno vaya trabajando para que les vaya haciendo efecto ya después continuamos con el anillo torácico aquí está la caja torácica las costillas los músculos intercostales los hombros los brazos las manos también se trabajan relacionado con la respiración y los sentimientos más profundos del corazón mandato autorrepresión no sientas dolor no sientas amor no sientas nada después continuamos con el diafragma que incluye los músculos que están ubicados debajo de los pulmones que está la contracción del miedo yo digo que hay tres órganos que son súper importantes que es de la intuición que es el cerebro el corazón y el anillo diafragmático que es el estómago ¿por qué? porque es verdad se ha dicho que ahí me cae como patar la guata porque cuando algo me cae mal la contracción o me llega al corazón porque intuyo algo o lo pienso porque hay algo que no me calza de acuerdo al cognitivo y hay otra cosa que me llega a la energía de la persona y llega al estómago entonces hay tres órganos intuitivos la cabeza el corazón y el estómago que se representa en el anillo diafragmático y ahí después tenemos el abdominal que la moción es no te entregues no te dejes ir que está ahí el plexo solar también incluye los músculos de la espalda baja el anillo pélvico que están la pelvis los genitales el ano las nalgas las piernas y los pies el enraizamiento y el arraigo hay un aumenta tu represión no te excites hay un segmento ahí se me habían perdido hay un segmento que es de los glúteos los glúteos también se trabaja hay una modalidad con una toalla con el codo eso no se preocupa pero ¿por qué se los digo? porque se trabaja exclusivamente el nervio siático que conecta con un meridiano que va desde acá entonces hay un meridiano que pasa por la espalda por la espalda y llega hasta el pie es un meridiano completo entonces eso también se trabaja hay una forma para trabajarlo todo el tema ya están viendo las diapos ¿cierto? ¿aparecen? ya anillo pélvico continuamos después tenemos el masaje terapéutico bioenergético alivia las tensiones a través de la descarga muscular ejerce una pequeña presión sobre los músculos y causa este bienestar emocional se usa este mapa de anillos de contención y aquí es algo que se los anexo la parte frontal del cuerpo es la representación de las emociones conscientes y la parte posterior del cuerpo son las emociones inconscientes en la persona se produce este bloqueo energético que es la contracción de los músculos debido al condicionamiento de la vida temprana por eso se dice que cambia la estructura psicológica hay una necesidad natural e inteligente del organismo de preservar la propia vida y ahí aparecen las corazas el ejemplo del niño este que nace en un hogar donde la expresión de la rabia es negada es no permitida o tolerada y aprende a no expresar su rabia con el fin de ganarse la aceptación de los papás o del medio y bloquea este sentimiento y la retención de la energía también y el niño se paraliza de tal modo gradual y energético y emocional los padres por ejemplo que pelean de modo constante o un padre que golpea a un niño tal niño está creando un patrón de miedo y culpa que le puede durar toda la vida y se transforma en un hombre o una mujer desconectada a su emocionalidad desconectada a sí mismo no siente que son las personas que son incapaces de tener empatía importante el momento del masaje los músculos del cuerpo se contraen de fuera hacia adentro así que nos damos dos minutos para ir al baño ¿les parece? ya vale dos minutos para ir al baño para ir a buscar agüita para ir a buscar agüita el ritmo Gracias. 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 Ya, sigamos. Ya, al momento de... Importante, al momento de otorgar la terapia. Los músculos se contraen de fuera hacia adentro, el masaje es solo cuando el músculo está tenso, es terapéutico, al momento de dar la terapia hay que estar conectada con la persona, ojalá que tengan su sala de terapia, por ello uno tiene que estar bien, todo ordenadito, se realiza el masaje de lo general o lo particular. ¿Por qué de lo general o lo particular? Primero empezamos haciendo una seducción de la musculatura, porque nosotros si empezamos de lo general, o sea, de lo particular, estamos apretando el chigen poi o punto gatillo, que es la zona del dolor, entonces primero tenemos que soltar la musculatura, siempre lo general o lo particular. Es importante que sepan que la persona... que es importante que la persona esté relajada, que entre en confianza con ustedes, por algo el proceso de anamnesis es súper importante. que sea un espacio tranquilo, adaptado para la sesión, hay que preparar la musculatura antes de dar masaje, que es como el calentamiento del músculo, que se llama seducción de la musculatura. El movimiento lento del masaje relaja, el movimiento rápido energiza, por ende, si la persona viene con depresión, el movimiento es rápido, para energizar, no tan rápido, sino ingresar energía en la persona. Si la persona viene con trastorno ansioso, el movimiento es más lento. Pero la depresión, siempre la persona viene con su energía súper baja, muy baja. Los movimientos siempre son circulares, son continuos, con poca presión, dependiendo del grado de tolerancia del paciente, porque hay algunas personas que tienen problemas de circulación sanguínea. Entonces hay que tener ojo con eso. Contraindicaciones. Enfermedades agudas o crónicas. Siempre consultar y hacer la ficha de la anamnesis, para saber si está tomando los medicamentos. Durante el embarazo, la persona tiene que abstenerse, sobre todo si está en peligro de aborto o parto prematuro. Enfermedades infecciosas, que en verdad no se lo van a ir a hacer, a ver si están con espasmos, con estado febril, no van a ir a hacerse una terapia. Hemorragia. Ah, aquí me detengo en las hemorragias. En el caso que la persona con su periodo, tienen que decirle que va a aumentar el flujo. ¿Por qué aumenta? Porque lo que estamos haciendo es moverle el organismo. Entonces va a tener mayor flujo de fluido. Paciente con cáncer, sobre todo en caso de matástasis, no. Para eso aplica otras terapias, que son más energéticas. La bioenergía lo que hace es abrir procesos. Y una persona que ya tiene el cáncer crónico y ramificado, tiene todo abierto en su proceso, pues ya están reventados los órganos. Están dañados. Están con sus células cancerígenas. Para ahí les sirve aplicar el Reiki, Healing, TAT. Todas las terapias que son dirigidas a el encapsulamiento. Esta no está dirigida al encapsulamiento. Está dirigida a la liberación. En diabetes se puede, pero tiene que tener un control de la glucosa. Porque si no, la posibilidad de oscilación en sangre va a ser fuerte. La oscilación en sangre es el movimiento. El mareo. Personas débiles o de edad avanzada y pacientes que acaban de superar una enfermedad o una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque la intervención quirúrgica hay un... Se interviene el cuerpo físico y a la vez el energético. Entonces, cuando ustedes le aplican la terapia, de una frecuencia 5, la persona va a sentir en 10. Va a sentir mucho dolor. Y la idea es que si se hace una terapia, sea paulatino. Sea afectivo, pero sea paulatino. No queremos una persona con dolor. Si ya viene con una carga. En caso de hongos, tienen que tener cuidado en los pies. No pasar por esa zona. Heridas de cualquier tipo de erupción en los pies. A mí una vez me tocó un... Dos pacientes. Uno con psoriasis completo en el cuerpo. Que a mí no me da bajo y no se pega la psoriasis. Igual le hice la terapia y fue alumno mío. Y otro chiquillo que era psicólogo, que tenía la espalda, pero con muchas erupciones. Muchas erupciones. A mí no me daba asco. Eso no se pega. Solamente se pegan los hongos. Entonces ellos tienen que decidirlo ustedes. Pero la psoriasis no se contagia. Y las erupciones de la piel tampoco. Eran espinillas graves las que tenía. Entonces yo usé vaselina cosmética. Que es del laboratorio. Pero bueno, ahora hay otros aceites que son mucho más naturales. Ojalá que ocupen eso. La aliviaba. La aliviaba su psoriasis, por lo menos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el sistema venoso linfático. En trombosis y flevites no. Sí en las arañitas, que son distintas. En el caso de los varones, como tienen mucho pelo, hay que usar harta vaselina o harta aceite. O harta crema. La crema a mí no me gusta mucho porque se absorbe. Bueno, en este caso, hay ustedes la lámina. No me acuerdo qué año fue esto, pero... Esta chica tenía bruxismo. Ella tiene, bueno, son niños síndrome de Down. Que yo los integré en un curso y funcionaron súper bien. Pero ella tenía mucha ira reprimida y un bruxismo que tú estabas a una distancia de un metro, igual se escuchaba. Y lo tomó el curso con su mamá, con Alicia. No, no se ve la Alicia ahí. Parece que estaba trabajando con ella. Y hubo un notable avance en su proceso porque tenía movimientos involuntarios. Tiene movimientos involuntarios ella, algunos. Bueno, y el nivel de bruxismo que tenía, tenía muy dañada su dentadura, muy dañada. Y ahí ella entregó su experiencia y me acuerdo que eso fue una capsulita en un diario. Bueno, pueden aprender perfectamente. Ya, respecto a los anillos de contención muscular, se da cuenta que, Rage se da cuenta que está esta contrapulsación y que se produce de manera segmentaria a través de los grupos de músculo y define todos los anillos que vimos. Y estos anillos se contraen, ¿para qué? Para retornar los procesos expresivos. La energía fluye de manera natural, de arriba hacia abajo, en paralelo a la columna vertebral. Sin embargo, las corazas es capaz de obstruir esta energía y detiene libre expresión de las emociones. Por ello, en algunos organismos, acorazado, la energía orgánica, y de ahí la energía del orgón, la energía orgánica está atada a las contracciones crónicas de los músculos. Y de repente ustedes se van a encontrar con musculaturas que están súper contenidas. Ahora, para aligerar las corazas musculares, se libera esta energía, que en el fondo también hay una energía de la líbido que está reprimida, líbido entendida como la alegría también. Para disolver esta coraza se emplean tres herramientas principales. Una, acumular la energía del cuerpo mediante la respiración profunda. Ustedes le dicen al paciente, respira, respira profundo, inhala, exhala. Se trata de los músculos que están tensos mediante la presión, que es una presión suave. Es importante mantener la cooperación de la persona enfrentando abiertamente cualquier resistencia o restricción emocional que surja. Como por ejemplo, cuando empiezan a reprimir el llanto, empiezan como a moverse también en la camilla porque están sintiendo que la contrapulsación está saliendo. La coraza es uno de los obstáculos del crecimiento del individuo, debido a que una persona con coraza no puede expresar ningún suspiro de placer ni imitarlo al consciente. El principal objetivo de esta terapia reichiana, porque es una terapia reichiana, pero yo no la coloco como reichiana porque nadie conoce eso. Entonces, es bioenergética que yo le puse sanando tus emociones, que ya hasta la fecha se patentó. Dice bioenergética, sanando tus emociones, pero es parte de la terapia reichiana. Mediante sus principales aportaciones, que esta insistencia de ver a la mente y el cuerpo como una unidad. Es así como se incluye el cuerpo en la psicoterapia y el concepto de coraza al carácter, de ahí que se le reconoce a Reich como el mayor experto en psicología somática y corporal. ¿Por qué energía somática y corporal? Porque hay una parte de la bioenergética que se trabaja con el movimiento del cuerpo, se mueve. Si ustedes leen el libro, hay un ejercicio que a ustedes les puede ayudar, que es el ejercicio del taburete, acá está en una silla. Entonces, necesitamos abrir el plexo solar y a la persona tú la puedes colocar así, en esta posición. Y nada, la exhala, ustedes le están haciendo el masaje, entonces lo que está abriendo es la caja torácica y el anillo de contención donde está el timo. Y están las emociones reprimidas. Eso como anexo, porque el masaje les va a servir. Estoy dando la explicación de por qué es conocido como una terapia reichiana y somática. No sé si ustedes conocen las meditaciones de Osho, del cuerpo, movimiento, la respiración holotrópica, que grita después la persona. A mí no me gusta mucho esa línea de trabajo. Esa línea de trabajo también es como terapia reichiana, terapia corporal. Que es la salita de bioenergética que yo les decía que había que tener. Bueno, acá está el orgón. Esta es la representación del orgón, que es parte de que el proceso energético va como... ¿Cómo se llama esto? Como la geometría sagrada. La geometría sagrada es así, en espiral. Entonces, ese es el flujo energético. Bueno, estos segmentos están unidos y el desbloqueo de uno conlleva que se movilice el otro. Por eso, si una persona tiene problema en una pierna y ustedes la hacen en el primer circuito, seguramente va a tener un movimiento involuntario reflejo. Y la bioenergética considera a este ser humano como una unidad de conciencia, producto de la interacción de diferentes campos de energía. El cuerpo, entonces, es la manifestación de un todo multidimensional. Lo más importante de estas experiencias humanas es que se encuentra su expresión no solo en la función mental, en la psíquica, en el cuerpo, en la postura, en los patrones, en las reacciones, en la inhibición de la movilidad. Incluso en la respiración y la expresión. Que respiran menos. No les entra aire. Entonces generan otras cosas, otras enfermedades. Suspenden los sentimientos e impulsos como resultado de una vuelta atrás en la expresión. Y que ésta se transforma en una regresión expresiva. Se convierte en una actitud habitual e inconsciente del cuerpo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, lo que yo he explicado adelante, el trauma está en esa persona de 5 años, no en la de 50. Entonces ahí hay un efecto que es regresivo. Y ahí es el concepto de regresión de ese proceso. El concepto de regresión. O sea, que está atrapado en la época de la niñezco. Ejemplo, puede estar en otra época, en la adolescencia. El acorazamiento sigue también la lógica de depresión y otros estados pueden ser curada a través del trabajo corporal. La relación entre la depresión y la respiración deprimida, porque el depresivo no respira bien, porque no le entra oxígeno. Por eso es que la meditación les hace muy bien. O el yoga, o el tai chi. Entonces siempre una persona que tiene depresión es porque no está... Bueno, una de las técnicas que les sirve es respirar profundamente. ¿Por qué le entra oxígeno a su sistema? A su sistema orgánico. Entonces esta respiración que es deprimida es tan grande que es una técnica que activa la respiración, suelta el estado de ánimo represivo. Porque el depresivo está atrapado. Los conceptos básicos que se tienen que aprender también son para tener claro cuál es el concepto de coraza, cuál es el concepto de bloqueo de energía corporal, de enraizamiento, bueno, saber el concepto de bioenergética que ya se los di, cuáles son los anillos de contención muscular, también tienen que tenerlos claros cuáles son, porque vamos a trabajar sobre ello. Y ahí estaríamos. Ahí están los conceptos. Esto yo se los voy a enviar a esta lámina, les voy a enviar a esta lámina, y les voy a enviar también el diccionado de las enfermedades, el libro de bioenergética, que es el amarillito, y el video ya lo tienen, que es el audiovisual. ¿Y qué más? Ah, la evaluación. La evaluación son de 10 preguntas, que seguramente se las puedo mandar al WhatsApp, me las pueden mandar en un Word, ojalá que esté lista la evaluación de aquí al 15, porque yo pretendo cerrar el primer nivel ahora este mes, para ir preparando, que ya estoy preparando el segundo nivel. El segundo nivel, ya, el segundo nivel, está todo acompañado con material audiovisual. Todo acompañado con material audiovisual. De hecho, lo subí a YouTube uno, como a modo de ejemplo, para que se den cuenta, pero no voy a subir todos los niveles. Ya, preguntas. ¿Dani? Daniel, hay que leerse los libros, más las diapos, no. Solamente el PowerPoint. Los libros no van a terminar nunca, porque uno tiene 500 y tantas páginas, y otro 300 y tantas. Esos son material de apoyo. El diccionario de las enfermedades es un material de apoyo para cuando te llegue un paciente o consultante con esa afección. Y el libro de bioenergética es para que lo vayan leyendo lento y vayan incorporando la técnica. La evaluación es de esta PowerPoint, del video y de esta clase. Porque hay cosas que de repente uno, yo digo que no están en la diapo, que no están en el video. Son como, por ejemplo, las preguntas, y es interesante igual agregarlas. ¿Las sesiones deben ser seguidas? Sí, las sesiones deben ser seguidas. Deben ser una vez a la semana, de forma ordenada. Ustedes le dicen a la persona, mira, esto está enfocado en un tratamiento, es una vez a la semana, una vez a la semana, de duración una hora, una hora y media. En la primera sesión, siempre es como una hora y media, porque suma el proceso de anamnesis. Respecto al costo de la técnica, esto vale como 35 mil pesos cada sesión. Ustedes verán cuánto cobran, pero no cobran barato, porque en definitiva, ustedes cuando hagan el primer, de su primera sesión, se van a dar cuenta todo lo que requiere que ustedes tengan. Entonces, por lo menos esto acá en Santiago, es 35 mil pesos cada sesión. Ya, preguntas. Se abren los micrófonos. Ya. Bueno, Leslie te respondí ya. María José, ¿alguna pregunta? Emma, Jennifer, Caro. No te escucho, Emma. Si me estáis hablando a mí, prende el micrófono. Ahora sí. Yo creo que no hay, yo no tengo ninguna duda, pero me gusta, voy a volver a mirar el video cuando lo suba, y seguramente ahí vienen como las, algunas preguntas que te voy a hacer durante el día. Claro. Házmela en el grupo del, del, del Facebook, para que, porque otras personas pueden tener la misma duda. Entonces, yo ya respondo. ¿Vale? O si no, te sumas la clase del miércoles, es de 10 a 12, y ahí también puedes hacer tus preguntas, porque eso enriquece más la clase, porque alguien puede tener la misma duda. ¿Ya? ¿Cuántas clases son, Dani? ¿Cuáles? ¿Del primer nivel? ¿Sí? Del primer nivel es esta. El audiovisual, el PowerPoint, y si quieres volver a repetirla, porque las clases, bien sabiduría, nunca son iguales, puedes volver a repetirla de forma gratuita. No hay ningún problema. El primer nivel, yo pretendo terminarlo, que la última clase sea el miércoles 16, donde ustedes se pueden sumar de 10 a 12, me dicen y me hablan por interno para mandarle la clave. Pretendo que sea el primer nivel ahí, porque el segundo nivel, que ustedes lo vieron en el link, parte en el mes de junio, y el segundo nivel trae clase material audiovisual. Y los segmentos son, ya lo vieron ya cuántos son. Y se está preparando circuito por circuito. Ahora, respecto a las regiones de Arikiki, que yo pretendo ir y tengo que hablarlo con cada local donde arriendo para ver cuánto me van a rendar y ustedes igual se sumen. se sumen, a lo mejor van a tener que pagar algo, pero yo quiero que sepan que a mí no, sino que al local. Tengo que ver cuánto me van a cobrar de arriendo, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo por lo menos en Arikiki, porque yo ya voy, he ido siempre para allá. Decirle, oye, estás una exalumna, ¿me entiendes? Porque obviamente van a ver alumnos nuevos y yo ya tengo los lugares donde voy que hoy hace muchos años. En Arikiki, violuz y en Iquique voy donde la Leila. Se llama Espacio Holístico. Ya. Entonces, resumamos. ¿Me tienen que hablar al WhatsApp para enviarles la evaluación o bien las que todas ingresan al grupo de Facebook que se llama Curso Online Bioenergética Primer Nivel? Es este. Curso Online. Que me decían que no lo encontraban. Esa es la fotito que aparece. ¿Ya? Yo ya la solicitud. Sí, hay algunas que ingresaron. Concurso Online Bioenergética Primer Nivel. Entonces, ahí les publico. Son cosas todas referentes a bioenergética. Son todos muy respetuosos. Entonces, les publico ahí la dirección, las preguntas que tengo. O sea, la dirección del Zoom. Las preguntas de evaluación. Los libros todavía no se los puedo subir. Pero estoy haciendo una plataforma. O sea, no la estoy haciendo yo. La está haciendo una persona que es de informática que tengo reunión ahora de una o dos de la tarde con él. Me están haciendo una plataforma virtual. Para que ahí se hagan la evaluación en línea y todo. y subir los videos porque Google desapareció unos videos. Facebook me bajó unos videos. Le subí un poco de material a YouTube los videos. Pero el tema que en YouTube hay que colocar los privados. Entonces, va a haber mucho material. Recuerden que cerraron el canal de Mindalia. Sí, lo cerraron. Entonces, yo no confío en YouTube porque en cualquier momento me pueden bajar el canal y voy a perder el material. O sea, el material igual me va a quedar en el computador y todo, pero entonces, mejor tener una plataforma propia. Ahí estoy tratando de armarlo. Desde que ya, pues nos vemos el miércoles. Ingresan al grupo de Facebook que es privado y lo que tengo que enviarles ahora, el tiro ya, son la evaluación y los dos libros que están en perro. ¿Ya? Entonces, el segundo nivel a partir de junio está toda la información en el link. Una vez que me responda la evaluación yo mando a hacer el certificado digital. Nos entrega el certificado hasta que no me manden la evaluación. ¿Vale? Una consulta, Dani. Dime, Caro. ¿Cuál sería el valor del segundo nivel? Sí, un poco ansiosa, entonces, por lo general me gusta, cuando tomo un curso me gusta tomarlo entero. Espérate, déjame verlo, que no me acuerdo, porque coloqué valores alumnos y valores panolumnos. Los que vienen por primera vez, los pacientes, los alumnos, todos eso tienen valor preferente. Sí, porque son no audiovisuales, hay que editarlos, hay que grabarlos, y eso no lo hago yo. Oye, bueno, los que quieran canalizaciones y atención individual me ubican al WhatsApp para mandarles la información porque hay un link especial de canalizaciones, también va a los alumnos y hay un link, Ema, especial para tratamiento, lo tuyo es tratamiento, no una canalización. En el tratamiento utilizo técnicas transpersonales de reprogramación y otras cosas más. Ya, perfecto. Curso, ahí está. Te lo mando, Caro, para que lo leas. Ya. Ahí está todo, está la metodología, está todo. Parece que era 80 los alumnos. Ya. Eran dos personas también, hay valor de dos personas. Ya. Perdón, dos personas dijiste 40. Espérate, déjame verlo. Hombre, que yo vi la información que me enviaste, perdón, que sea tan... Te lo digo al tiro. Te lo digo al tiro. Te lo digo al tiro, déjame salir de la duda. Dice, dice el bioenergética segundo nivel. Dice, valor, primer nivel, dice valor por persona 40. Valor alumno 25 y por dos personas 30. ¿Ya? Después dice ahí, segundo nivel, son varios módulos, nueve. Por una persona, 100. Por dos personas, 80 cada una. Valor alumno, 70. Debes estar registrado. O sea, ustedes son 70, porque son valor alumno. Cada una. ¿Ya? Lo que leyeron de 40 era lo que... Leí mal yo. Leí mal yo. No sé si está todo escrito. Y eso que se los coloco, primer nivel, segundo nivel... Ya, y ahí está todas las temáticas a tratar, los anillos y todo. ¡Pero cae parado! Oye, lo otro que les quería pedir, la que pueda, que le voy a mandar ahora en el... a través del Facebook les voy a mandar mi fanpage, si pueden escribir en las recomendaciones o opiniones. En definitiva, lo que me interesa es que la gente sepa que lo online funciona. Hoy lo tomé online, me parece, no me parece, pero en definitiva sí funciona, pues si lo vengo haciendo hace tanto rato. Ahí. ¿Me está sacando foto? Para subirla. Además, se va a hacer nuestra vida por un rato también, en línea. ¿Ah? Además, nuestra vida va a empezar a ser así, en línea, un buen rato hasta que termine esto. Yo creo que vamos a estar todo el año así. Vamos a estar todo el año así. Vamos a estar todo y parte del otro año también. Si yo por eso me tiré a hacer la plataforma virtual, a hablar con una empresa informática y a tirar con una plataforma virtual. Porque viene para rato esto. Entonces, tiene que quedarte bien hecho todo. Entonces, los audiovisuales se están preparando con cámara HD, bueno, con la calidad del primer video que vieron. O sea, tiene que ser así. Entonces, hoy día a la tarde grabo, espero, hago la grabación de un tercer circuito, que va a ser el estómago. Entonces, requiere tiempo, pero bueno, da tiempo también para que el primero se haga. Ahí la busco Facebook, y online, y en el ubico. Ya se los voy a mandar a internet. Ya chiquillas, nos vemos entonces, ojalá el miércoles. Ah, las charlas gratuitas de los jueves se pueden inscribir también. ¿Qué quiero? El jueves voy a repetir canalización y medio un día. ¿Verdad? Ya. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí, me gustaría. No quería saber si el nivel 2 va a comenzar a aceptar en junio. Pero hay otra posibilidad durante el año para hacerlo, que no sea en junio y lo vas a hacer en julio, agosto, o va a ser solamente esa clase. No, son las clases. Sí, las clases. Yo creo que podría tirarlo para fin de año. Podría ser. Ah, ya. O sea, durante el año lo vas a seguir haciendo. Sí, lo voy a seguir haciendo. Sí, yo creo que sí. El nivel 2. Sí, porque tal vez voy a repetir el 1 cuando me desocupo con el de canalización, porque el de canalización son 10 sesiones. Mañana y tarde. El que más tarde fue poca aprieta, entonces yo me dedico a así como súper ordenada. Entonces, si lo termino en julio, a lo mejor en agosto comienzo con el primer nivel de bioenergética y me daría ponte tu octubre a partir del segundo nivel. Pensando en que varias veces voy a repetir el primer nivel. Porque además que la gente con el primer nivel a ustedes les queda claro si les gustó, no les gustó. Claro. O sea, si conectaron con la técnica, no conectaron con la técnica, si enganchan, no enganchan. Eso es como uno de los beneficios que tuvo el online. Porque hay gente que, bueno, nunca me ha pasado en tal caso, nunca me ha pasado que hay alguien que no le haya gustado. Pero alguien me dice de repente, la mayoría son los hombres, pero también tengo harto alumno de hombres, que les cuesta un poco, pero solamente por el hecho de que las mujeres tienen algunos problemas con que sea un terapeuta hombre. Nada más que eso. Entonces, por eso que a algunos hombres les cuesta, me dicen, ay, pero es masaje. Y yo le digo, pero anímate, porque depende cómo ellos lo vayan focalizando. Y tengo, o sea, tengo alumnos varones, sí, en menor cantidad que las mujeres, pero sí tengo. Sí tengo. Ya, el Facebook es bioenergética, es curso online bioenergética sanando tus emociones. ¿Alguna última pregunta? La pueden hacer el miércoles o en el grupo. ¿Vale? La última. Dime, Caro. ¿Cuántos, cuántos cursos son aproximadamente, o sea, cuántos niveles? Este es el último, el otro, el otro es el último. Sí, los que seguirían. ¿De cuántos niveles consta esta, lo vio? El primer nivel y el segundo nivel es el último. Nada más. Ah, ya, ya, ya. Primero y segundo, nada más. Lo que pasa es que el segundo nivel tiene varios módulos. Sí, sí, sí. Y se los tengo que ir tirando en forma parcelada o si no se van a reventar. Sí, está bien. Pero es el segundo. O sea, ¿cuánto es lo que tienes que pagar? 70 mil pesos. Eso es. No, no, sí. En el precio no me, no, no era la complicado. Era el tema de cuántos, cuántos cursos, cuántos niveles eran. Son, creo que siete, siete videos. Entonces, siete videos nos vamos a conectar de ese chiquillo y ya nos va a tocar el rostro. Ya, nos tenemos que conectar por el rostro para hablar al par de cosas. Así tiene, porque igual va a estar todo ahí en el video explicado. Claro. Pero igual considero que tenemos que tener un rato de conexión. El segundo nivel, ¿cuándo comenzaría? ¿En julio? Junio. Junio. Junio, yo creo que por ahí por el 15. ¿Y el horario siempre es como en este horario o puede ser más tarde? Es que a lo mejor lo podemos poner en dos horarios. Uno de 10 a... El sábado ponte tú de 10 a la misma hora, 10 a 12 y en la semana podríamos colocar uno de... Después de la pega, por si yo sé que tú trabajas... Todos trabajamos de 19 a 21 horas. Sí, en realidad es que en la semana, porque ya el lunes vuelvo con el retorno progresivo a trabajar. Así que en la semana la verdad es que después de las 6 de la tarde no estoy complicada. Pero el fin de semana no tengo a todo. Más que nada porque estaba pensando de que en la semana se harían cursos... Claro. Cómo ordenarte con los horarios. Claro. Yo creo que lo podríamos hacer como el curso de canalización. Que el curso de canalización empieza el miércoles de 10 a 12 y después el miércoles de 19 a 21. Entonces, el nivel 2 lo podría dejar yo también lo mismo. Un lunes, ponte tú, un martes, pero el sábado no. El sábado de la tarde imposible. Yo termino ahora el sábado a las 12 y de repente llego un paciente y con él termino a las 2 y media y de ahí me desconecto. El sábado de la tarde no. Tengo otra consulta así como extra. Es que como yo trabajo con temas de capacitaciones. Ya. ¿Dónde? Ya. Entonces les dejo un abrazo grande, descansen, lea, mándenme la evaluación y lo que les pido que en mi Facebook hagan algún comentario, ¿ya? Para que no esté sobre como lo calentito. Ya en mitad, un abrazo, deslíne. Un abrazo. Chao. Que estés bien. Chaíto. Chaíto. Chao, chao. Chao.